¡Suscríbete al canal! A ver si te callas, me gustas cuando dejas de hablar un poco Me gustas casi todo, me gustas casi nada Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda Me gustas inocente, me gustas bien madura Me gustas negligente, severa y reservada Me gustas casi todo, me gustas casi nada Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Me gustas cuando bailas, me gustas cuando ríes Me gustas cuando lloras, me gustas cuando vives Me gustas cuando nada te hace gracia Me gustas si te burlas de mi desgracia Me gustas cuando dices que ya no te gustó Me gustas cuando subes al coche a disgusto Me gustas sencillita, me gustas rara Me gustas casi todo, me gustas casi nada Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Si me gustas cuando estás tan cansada de estar en mi cabeza No quiero que te pierdas Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Contigo, 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 contigo. Contigo, 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 contigo Gracias.